Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Vagabundo equitado Y así como un gorrión Beberé de tu mano Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el es de mis sueños Conocerás el alba Y así meciéndonos Y antes de eso seremos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus sueños Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y aquí me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Seré tu perro fiel Tu amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el es de mis sueños Conocerás el alba Y así meciéndonos A quien antes de eso seremos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus sueños Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el es de mis sueños Y en el es de mis sueños Conocerás el alba Vamos a volar Entre sábanas blancas Y a mí me entregaré Me entregaré En vida cuerpo y alma Vamos a volar Y haciendo una entrega Entre sábanas blancas Jurar no dejarnos de amar Y así quererte poder abrazarte También tu pecho apretar Vamos a volar Vamos a volar Entre sábanas blancas Te voy a hacer feliz Bien feliz Entre sábanas blancas Y vamos a volar Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y vamos a volar Y vamos a gozar Hasta que llegue el alba Vamos a volar Vamos a volar Entre sábanas blancas Buscaré beso a beso Tu boca, tus senos Mamita con calma Chau! Vamos a volar Música 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 Gracias por ver el video